En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si lo pensamos bien, la situación con las redes sociales, es un capítulo más, dentro de una larga historia, que es la historia de la relación entre la Iglesia y el mundo, una relación compleja. Y vamos a empezar con la ayuda de Dios, entendiendo en dónde está la complejidad. Básicamente, nosotros tenemos un servicio, un regalo, un don, que darle al mundo entero. Según lo que nos ha dicho el Señor Jesucristo, recordamos una vez más, Mateo 28, Marcos 16, donde dice Cristo, lleven el Evangelio a todas las naciones, lleven el Evangelio a toda la creación. Entonces, nosotros tenemos un encargo, tenemos una misión, y esa misión consiste en llevar el regalo del Evangelio al mundo entero. Esa es una dimensión de esta compleja relación. Entonces, debemos escribir aquí la primera palabra clave, que es la palabra, la palabra misión. Y nuestra misión es que la Iglesia lleva el Evangelio al mundo. Esa es la primera forma de la relación. Como un médico que lleva la medicina necesaria y suficiente para la curación del enfermo, para el restablecimiento del enfermo. Eso no parece muy complicado. Requiere generosidad, requiere constancia, pero es sencillo llevar el Evangelio al mundo. Pero nos encontramos con que ahí hay una primera situación compleja. Esa primera situación es que el mundo no está interesado siempre en el Evangelio. Porque el mundo tiene sus propias elecciones, tiene sus propias preferencias. Mucha gente está muy cómoda como está. Y simplemente no tiene ningún interés, ningún interés en recibir ningún Evangelio. Entonces, encontramos una primera dificultad. Que es la dificultad de la indiferencia. El muro de la indiferencia. Tú vienes a mí hablándome de un Cristo, de un Evangelio, de una cruz. No me interesa. Guárdate eso para ti. Es lo propio, precisamente, del mundo secularizado. A mí eso no me interesa. Entonces, tenemos una segunda dimensión. Una segunda dimensión. Vamos a enumerar estas dimensiones. La primera es la misión, la dimensión misionera. Pero la segunda es el problema. Vamos a poner aquí el desafío. El desafío de la indiferencia. El desafío de la indiferencia. Que básicamente, es el mundo diciéndonos, lo tuyo no me interesa. Si tú quieres hacer eso, hazlo. Pero hazlo para ti. No pretendas que nosotros sigamos tu camino. No pretendas imponernos tus leyes. Entonces, aquí tenemos una dificultad. Y es que aquí tenemos a la iglesia. Y aquí tenemos al mundo. Pero este mundo, le dice a la iglesia. No me interesas. Quédate con lo tuyo. Tú tienes tu moral, tienes tus rezos, tienes tus cosas. Entonces, bah, haz lo que quieras. Entonces, ya esto complica la escena. Porque este es el médico que tiene la medicina. Tiene el medicamento para ayudar al enfermo. Pero el enfermo dice, no estoy enfermo. No estoy enfermo, no me interesa. Entonces, es el desafío de la indiferencia. Pero ahora vamos a la tercera parte del problema. Y es que el mundo no solamente es indiferente. Sino que el mundo también tiene su propio evangelio. Tiene su propio modelo de felicidad. Tiene su propio modelo de esperanza. Entonces, no es solamente que esté el desafío de la indiferencia. Sino que hay algo más fuerte. Que es lo que podríamos llamar el desafío del contraevangelio. Y todo esto. Estos elementos que estamos describiendo aquí. Son los que aparecen en las redes sociales. Entonces, aquí ponemos el desafío del contraevangelio. Contraevangelio. ¿Cómo es el contraevangelio? El contraevangelio consiste en que no solo no me interesa lo tuyo. Sino que yo te tengo una contrapropuesta. Tú me hablas, por ejemplo, de pobreza evangélica. Yo te digo, disfruta la vida. Hace unos años, como unos 10 años. Una sociedad que se llama Sociedad Humanista del Reino Unido. Pagó. Eso tuvo que haber costado miles y miles de libras esterlinas. Ellos pagaron por una campaña. Una campaña que salió en los buses. Los famosísimos buses rojos de Londres. Y la campaña decía. Most probably there is no God. Stop worrying about it. Es decir, deja de amargarte. Yo te tengo una propuesta diferente. Tú estás luchando por una cosa que tú llamas pureza. Yo te tengo una propuesta diferente. Aprende a conocer y a disfrutar tu cuerpo. ¿Qué opinas de eso? Entonces, yo te tengo mi propuesta. Esa propuesta del mundo es el contraevangelio. Tú vives ahí preocupado. Que porque si estoy haciendo las cosas bien. Que si me voy a ganar el cielo. Que si me voy a condenar. Stop worrying about it. Deja de estarte preocupando por esas cosas. Enjoy. Enjoy life. Enjoy the world. Enjoy everything. Enjoy your body. Enjoy love. Disfruta. Pásalo bien. Entonces, ¿cómo dibujamos esto? Pues aquí tenemos a la iglesia. Y aquí tenemos al mundo. Pero ahora la flecha tiene el contraevangelio. Que lo vamos a representar así. Entonces, ahí tenemos una tercera versión. Por eso la relación con el mundo es una relación complicada. Y vamos a ver después unos ejemplos de estos casos. Y tenemos todavía otra relación. ¿Cuál es la cuarta posibilidad que vamos a estudiar? La cuarta posibilidad es, mira, ese mensaje tuyo y esa idea tuya de evangelio y de iglesia, lo que está haciendo es deteniendo la revolución. Tú estás deteniendo la revolución. Nosotros tenemos una fantástica transformación de este país que se llama, por ejemplo, Nicaragua. Tú estás deteniendo la revolución. Tú con tu mensaje y con tu micrófono nos haces mucho daño. ¿Sabes qué? Tú te vas a la cárcel. Tú llegas al aeropuerto de Pyongyang, capital de Corea del Norte. Y tú llegas con una Biblia en la mano. ¿Qué es eso que usted trae? Ok, esto es mi Biblia. Bueno, tu Biblia no está bienvenida aquí. Y tú, tú mismo, no está bienvenida aquí. Entonces, tú estás deteniendo ahora mismo. Se acabó. Entonces, no es solamente que hay indiferencia. No es solamente que nosotros tenemos otra propuesta. Es que tú eres un peligro para nosotros. Tú te vas a la cárcel. ¿Qué es lo que tú estás predicando? Estás predicando de un Cristo, que tú dices que ese Cristo es Dios. Dios es solamente uno y se llama Alá. Y lo que tú estás predicando es una corrupción. Entonces, tú te vas a la cárcel. Tú no puedes predicar eso. Entonces, estamos hablando del desafío de la persecución. Fíjate que aquí hay una misión y aquí hay tres desafíos. Vamos a poner el tercer desafío. Que entonces es el desafío de la persecución. Desafío de la persecución. Persecución. ¿Cómo representamos el desafío de la persecución? Lo podemos representar. De nuevo tenemos aquí a la iglesia. Tenemos aquí al mundo. Y este es el mundo que se va contra la iglesia y quiere destruirla. Estos cuatro puntos, queridas hermanas y amigas, estos cuatro puntos son la descripción de la complejidad que hay en la relación entre iglesia y mundo. Por una parte hay una misión. Por otra parte hay desafío número uno, desafío número dos y desafío número tres. Son cuatro puntos. Un cristiano maduro, mucho más un religioso, una religiosa. Un cristiano maduro tiene que saber esto, tiene que tenerlo muy claro. Porque ahora vamos a ver lo que sucede si nosotros no tenemos en cuenta estos elementos. Por ejemplo, ¿qué pasa si a mí se me olvida la misión? Si a mí se me olvida la misión y solo veo los desafíos, entonces yo me siento continuamente amenazado. Si yo solamente estoy pensando en los desafíos, aquí me saltó subrayar el último. Si yo solamente estoy pensando en los desafíos, yo digo, a la gente no le interesa lo que yo soy, el mundo está tratando de invadirme y cambiarme la cabeza, y el mundo es hostil y me odia. Conclusión, me aíslo, me defiendo. Y es importante defenderse, pero el problema está en que uno se dedique solo a defenderse. Entonces, entramos en una actitud, si yo me olvido de la misión, y me quedo solo con estos desafíos, yo entro en una postura que es una postura defensiva, miedosa, que lo único que hace es juzgar y señalar. Hay algunos católicos que están haciendo eso. Hay algunos católicos que se les olvida que nosotros tenemos una misión, pero es que yo debo agregar aquí una palabra, palabra que ama muchísimo el Papa Francisco, que es la palabra servicio. Entonces, a mí se me olvida, se me olvida la misión, y me quedo únicamente defendiéndome, todo el tiempo asustado, y todo el tiempo condenando a una parte y a otra. Esto está mal, esto está corrupto, esto está sucio, esto está dañado, esto es amenazante, esto me va a torcer, esto me va a matar. Podríamos decir que es una especie de paranoia espiritual, cuando a mí se me olvida esto. Pero, ¿qué pasa si nosotros somos ingenuos? ¿En qué consiste la ingenuidad? Estamos simplificando muchísimo las cosas. Cuando somos ingenuos, decimos, oye, nosotros tenemos un mensaje magnífico, tenemos algo importante para ofrecerle al mundo, y tenemos unas herramientas. ¿Cuáles son esas herramientas? Pues los medios de comunicación. Entonces tenemos unas herramientas, y tenemos un buen producto. Entonces, ahí es cuando la gente se imagina que spreading the gospel is like plain sailing. Te imaginas que evangelizar es como navegar tranquilo. Entonces tú te metes de lleno, pero se te olvida que el mundo tiene su contraevangelio, se te olvida que en el mundo hay persecución, se te olvida que a muchos no les interesa lo suyo. Entonces, si uno tiene presente la misión, pero se le olvidan los desafíos, uno cae en ingenuidad, y la ingenuidad se paga caro. Por algo Cristo dijo, mirad que os envío como ovejas en medio de lobos. En medio de lobos. Pero, fíjate la frase, es que esto es tan hermoso. Os envío, ¿eso qué es? Misión. En medio de lobos, ¿eso qué es? Los desafíos. Os envío como ovejas en medio de lobos. Entonces, eso amerita que nosotros pongamos ese texto aquí. Y mira lo hermoso que va a resultar. Entonces, aquí necesitamos trazar una raya. porque lo primero que tenemos que aclarar o tenemos que repetir es que cuando uno se le olvida la misión y se queda solo con los desafíos, uno cae en lo que hemos llamado aquí paranoia espiritual. O sea, uno no ve sino amenazas, el mundo es sucio, el mundo es puerco, el mundo me va a contaminar, no toquemos, no nos metamos, y hay casos extremos. Hay una rama del cristianismo que merece todo nuestro respeto. Nosotros siempre respetamos a las personas, lo cual no significa que estemos de acuerdo con todas las ideas, pero hay una cierta rama que son los Amish. Y usted ve que los Amish realmente rechazan en bloque. Ellos rechazan la electricidad, ellos rechazan que sus hijos se eduquen con los demás, ellos rechazan. Están ahí encerrados, encerrados entre ellos. Eso se parece mucho, no estoy diciendo que ese sea el caso de ellos necesariamente, pero se parece muchísimo a lo que aquí estamos llamando paranoia espiritual. Es así, como todo es amenazante, todo es peligroso. Entonces, cuando yo me quedo, me encanta esta mesa, mira, esto tiene un ángulo especial. Cuando yo me quedo, solamente con los desafíos, ¿qué me sucede? Se me olvida la misión, se me olvida el servicio y sobre todo se me olvida algo que Cristo dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y se me olvida lo que dice la primera carta de Juan, el espíritu que está en ustedes es más fuerte que el espíritu que está en el mundo. Y se me olvida la frase de San Pablo, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Entonces, uno, si se le olvida la misión y el servicio que significa poder del espíritu, entonces nosotros caemos aquí en la paranoia, paranoia espiritual. esa es la paranoia espiritual. Pero si yo me olvido de los desafíos y me quedo solo con la misión y digo, yo tengo un mensaje maravilloso y tengo unas herramientas poderosas y tengo redes sociales, eso suena muy bueno, pero tú puedes caer en ingenuidad. Entonces, aquí tenemos que poner esa otra palabra, ingenuidad. así por ejemplo, hubo una comunidad religiosa, les ha pasado varias, hubo una comunidad religiosa que dijo, un momento, a ver, ¿dónde está el futuro? Pues el futuro está en muchos lugares, pero uno de los lugares donde está el futuro se llama la India. Es impresionante lo que está sucediendo en la India. Entonces, hace unos 50 años o 60 años, dijeron, en esa comunidad religiosa, dijeron, el lugar es la India. Hay que entrar a la India, hay que llevar el mensaje a la India. Eso suena fantástico, ¿no? Llevar el mensaje a la India, me gusta, me gusta esa idea, evangelizar. Entonces, ellos fueron con un espíritu de mucha misión, de mucho servicio a la India. Resulta que la religiosidad hindú es bastante, bastante compleja. Yo creo que la palabra en inglés es exacta. It's tricky. Hinduism is not easy. Hinduism is tricky. ¿En qué sentido hinduism is tricky? Yo lo sé porque yo tuve oportunidad de hablar y de hecho hacer amistad con misioneros irlandeses que estuvieron en la India. y algunos tuvieron grandes éxitos, pero algunas comunidades han tenido terribles fracasos que es de lo que quiero hablar. Entonces, ¿cómo fueron los grandes éxitos? Me contaba uno de los padres, lo recuerdo con tanto cariño, ya era un hombre bastante mayor cuando yo lo conocí, padre Ciprian, Ciprian Candon, un dominico irlandés. Él fue misionero en la India y nosotros hablábamos. Entonces, él me decía, él fue el que me contó sobre todo de cuán tricky, cómo es de engañoso, cómo es de difícil, cómo te puedes despistar fácilmente con los hindúes. porque resulta que el hinduismo está completa, completamente lleno de la idea politeísta. El politeísmo de ellos tiene la característica de que acepta lo que tú le digas. Entonces, tú le hablas a un hinduista, tú le hablas sobre la Virgen María y te puede oír con genuino interés. No solo eso, te pide más información. ¿Cómo es ella? ¿Cómo es esa pureza perfecta de ella? ¿Qué significa que ella es sin pecado? Oye, ella fue asunta al cielo. Impresionante. No tiene problema con eso. Entonces, tú puedes tener la idea de que te están aceptando porque realmente te escuchan y realmente se interesan. y tú les hablas de los santos y son fascinados. Les hablas de Cristo y les gusta, a muchos les gusta oír hablar de Cristo. Hay un problema en años recientes, especialmente con este primer ministro que tienen, el señor Modi, es el apellido de él, Narendra o Narendra Modi. Ahí hay una situación compleja hoy en la India porque Modi y algunos otros están utilizando la religión como herramienta política. Entonces, ellos quieren que el hinduismo se radicalice especialmente en contra del Islam, sobre todo en contra del Islam que es mucho más presente que el cristianismo en la India. Pero también en contra del cristianismo y hay zonas de persecución del cristianismo en la India. En la parte norte de la India hay zonas donde es muy difícil ser cristiano y donde se han presentado atentados contra los cristianos. Pero lo que yo quiero destacar aquí es que en general, es decir, en su esencia, el hinduismo no pelea con nadie. Ellos te escuchan y te piden más. Pero en el momento en el que tú les digas no que Cristo es Dios o que María es Santa, en el momento en el que tú les digas que hay un solo Dios, you are in trouble. El problema es ese. Es decir, ellos están acostumbrados a sumar dioses. Tú les hablas de Dios o de tu Dios y ellos dicen fantástico. Incluso te reciben imágenes. Entonces llevaban imágenes de la Virgen. Fantástico, por favor, dame una, dame cinco para mis amigos, para mis vecinos. pero la Virgen pasa a ser una especie de otra diosa dentro de una colección de muchas, muchas diosas y dioses. El hinduismo es difícil, muy difícil, muy, 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 muy engañoso, es muy complicado. Otra razón por la que el hinduismo es muy complicado es porque muchísimos, muchísimos hinduistas llevan un estándar de vida moral mirando solo la parte humana, un estándar de vida que es muy superior a lo que vivimos aquí en Occidente. Por ejemplo, esto, la India tiene bastante más de mil millones de habitantes. La tasa de divorcios en la India es mucho menor que la de cualquier país occidental. Hay muy poquitos divorcios en proporción y para que te parezca más extraño, la gran mayoría de los matrimonios son acordados por las familias. Los matrimonios no son matrimonios románticos de elección mutua, son, tal vez el elemento romántico aparece un poco, pero lo principal es la familia y esos matrimonios acordados por las familias duran muchísimo más que los matrimonios por ejemplo en los Estados Unidos. En este momento en Estados Unidos más de la mitad de las parejas que se casan, sea por lo civil o siguiendo alguna denominación religiosa, más de la mitad se separan. En algunos lugares de la India la perseverancia de los matrimonios es de mucho más del 90%. Es impresionante. En muchos de nuestros países aquí en Occidente hay muchas cosas que se han normalizado como por ejemplo el uso recreativo de sustancias como marihuana. Para muchos jóvenes es normal haber tenido una etapa en que fumaban marihuana y lo miran con mucha naturalidad. Fue la época en que yo fumaba porros, bueno, el nombre que se le deja, hachís, en fin. Muchos, muchísimos jóvenes en la India jamás han tenido un interés en eso. Nunca tuvieron una etapa de alcoholismo en una etapa de droga. Entrando más en confianza con ellos, muchos de ellos, un número sorprendente de ellos, no tienen idea que eso, por lo menos no les interesa en absoluto cosas como pornografía o masturbación. En nuestros países el porcentaje de hombres que han tenido etapas incluso largas de masturbación es bastante grande. Los que han experimentado masturbación se acerca al 100%. El número de mujeres que han vivido etapas de masturbación o experimentar con la masturbación cada vez crece más en estos países. Entonces, cuando tú vas a un país a evangelizar y te encuentras con que la mayor parte de los jóvenes nunca se han masturbado ni les interesa eso, nunca se han drogado ni les interesa eso. Quieren tener una familia estable y feliz y no piensan separarse jamás de su esposa. No tienen dependencia al alcohol. O sea, a ver, ¿qué les vas a predicar? Again, hinduism es tricky. Además, ellos tienen sus propias tradiciones espirituales, muchas de las cuales son tremendamente fuertes, pero muy, muy fuertes. y las cosas que logran con sus meditaciones y con sus ejercicios mentales. A veces es difícil encontrar un católico que viva, por ejemplo, cosas como el ayuno. Y sabemos que en la iglesia católica los ayunos son mínimos. Oficialmente, los únicos días que hay que ayunar son el miércoles de ceniza al viernes santo. En muchos de nuestros países existe la tradición muy respetable de evitar comer carne los viernes. En este país muchos católicos guardan esa costumbre. En Irlanda muchísimos católicos la guardan. En mi país, por cierto, eso no existe. En mi país cualquier día es bueno para comer lo que sea. Aunque la gente, mucha gente respeta los viernes de cuaresma. Eso sí lo respetan. Entonces, para nosotros el tema de los alimentos es un tema que no nos pone problema. Nosotros más o menos comemos lo que queremos cuando queremos. Esta gente sabe de ayunos y de ayunos bravos, de ayunos durísimos. Y han hecho prácticas espirituales de ayuno y viven la meditación y no se drogan y no se masturban y no se separan de sus esposos ni de sus esposas. Ahora vete a evangelizar allá. ¿Qué les dices? Bueno, es muy difícil evangelizar en la India es muy difícil. Ahora, no todo es así. También hay gente viciosa, también hay violencia contra muchas mujeres. Sobre todo hay una cosa asquerosa que se presenta bastante en la India, mucho más de lo que reportan las noticias y es la violencia masiva contra las mujeres, a veces contra mujeres extranjeras. Estas violaciones masivas es una cosa brutal. O sea, yo no estoy diciendo que la India sea el paraíso. Estoy diciendo que es muy difícil evangelizar en la India. Entonces, ¿por qué estamos hablando de eso? Pues por lo que planteamos aquí. Porque uno puede caer en ingenuidad y uno dice vamos a la India, vamos a evangelizar a la India. Pues hubo una comunidad, prefiero no decir su nombre, que dijo hace como unos 50, 60 años, dijeron la opción es la India, vamos a la India y resulta que después de unos años lo que pasó fue esto, el contraevangelio. Muchos de esos que supuestamente iban a evangelizar en la India empezaron a publicar en nuestros países libros sobre la iluminación, libros sobre la meditación, libros sobre las ventajas del yoga. Es una gran confusión, en nuestros países hay una confusión muy muy grande sobre esos temas. Y si tú miras lo que significa, creo que eso lo dije en una homilía, si tú miras lo que significa en estos países meditación, meditation, lo que la gente entiende por meditación es la meditación budista y la meditación hinduista. Entonces tú entras por ejemplo a páginas de psicología popular y dicen si usted quiere recuperar su paz interior y quiere bajar sus niveles de ansiedad y de estrés, medite. Pero ¿cuál es la meditación que ellos piensan? La meditación que se ha difundido y se ha popularizado aquí que es la meditación pseudo budista porque eso tampoco es budismo, ese es un budismo enlatado. Es un budismo empacado al vacío que nos venden aquí porque el budismo budismo es la cosa más exigente del mundo. El verdadero budismo supone una ascesis corporal, supone un trato tan duro pero tan duro al cuerpo que dudo muchísimo que nadie estaría interesado en nuestros países en eso. Entonces aquí nos venden es un budismo ahí de plástico, un budismo made in China y ese budismo para consumo popular pues eso es lo que la gente está practicando y eso es lo que termina siendo mindfulness y eso es lo que termina siendo yoga y es lo que termina siendo meditación y todo ese tipo de cosas. Entonces fíjate tenemos el caso del evangelizador evangelizado eso como se llama el desafío del contraevangelio entonces en esta comunidad religiosa empezaron a aparecer una cantidad de libros que publicaban padres de esta comunidad básicamente para que nosotros nos convirtiéramos a las prácticas hinduistas. ¿Por qué pasa eso? Por ingenuidad. Pero esto también existe la paranoia espiritual también existe un caso extremo de esa paranoia espiritual es lo que acaba de suceder está sucediendo en estas semanas es como un drama que estamos siguiendo capítulo a capítulo con las clarizas allá de cerca de Burgos Velorado como que se llama ese lugar esas clarizas están en esta situación es decir ellas solo viven en el mundo de los desafíos y por consiguiente dicen nosotras nos desconectamos de todo de todo para nosotras no existe Vaticano II no existe Juan XXIII no existe Juan Pablo II no existe nada nada existe nada nada estamos nosotras aquí y estamos unidas a la iglesia verdadera eso es pura paranoia espiritual estamos completamente cerradas completamente cerradas esta es la complejidad esta es la complejidad de la relación iglesia-mundo y por eso necesitamos recordar la frase de Cristo la frase de Cristo ¿cuál es? la frase de Cristo es os envío entonces dice nuestro Señor Jesucristo alabado sea su nombre os envío y luego dice como ovejas en medio de lobos y nos dice también que nosotros hemos de ser sencillos como palomas entonces aquí hay que trazar otra línea sencillos como palomas y astutos como serpientes bueno este cuadrito yo te invito perdóname si suena un poco falto de modestia yo te invito a que este cuadrito o le tomes una foto que lo vamos a poder hacer al final o le tomes una foto o lo repitas ahí porque es el resumen más claro que yo tengo en la relación iglesia-mundo esto nosotros no queremos quedarnos en la ingenuidad no queremos quedarnos en la ingenuidad porque si uno se queda en la ingenuidad uno empieza a utilizar las redes sociales y uno apaga las alarmas y en este mundo no se pueden apagar las alarmas porque ahí desafío la indiferencia desafío el contra evangelio y desafío la persecución uno no puede entrar con ingenuidad en las redes sociales tenemos casos muy dolorosos yo hablo de lo que conozco en mi país un padrecito que entra en estas redes sociales empieza a conseguir amigos a conseguir amigas empieza a conversar 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 él no llegó a enamorarse por lo que yo pude saber no llegó a enamorarse pero si tenía mucha curiosidad medio afectiva medio sexual entonces sucede lo peor que podía pasarle entonces viene el intercambio la llamada el video quiero verte tienes mucha ropa quiero verte más todo eso queda grabado hay fotos hay fotos de la otra persona hay fotos de él se arma un escándalo terrible hay una herida brutal en la iglesia brutal que más o menos se pudo manejar con prudencia hace unos años eso fue antes de pandemia finalmente este sacerdote que perteneció a una comunidad religiosa sale de su comunidad religiosa gracias a Dios parece que el sacerdocio se logró salvar parece pero el padre hubo que mandarlo a otro país donde no lo conociera nadie donde no entrara ninguna red social que ha pasado ahí eso se llama ingenuidad eso se llama ingenuidad y San Pablo tiene una frase que tenemos que aplicarla San Pablo dice el que esté en pie mire no caiga las cosas suceden entonces yo ya he conocido casos así en un monasterio de clausura también en mi país ustedes dirán que todos los problemas suceden en Colombia no lo que pasa es que lo que yo conozco es Colombia es lo que conozco un poco más en un monasterio de clausura entró felizmente el internet entró con todo y entonces pues una de las hermanas una monjita de clausura por ahí por ahí navegando browsing browsing navegando navegando pues se volvió adicta adicta no sólo a internet esto da mucho dolor decirlo se volvió adicta a la pornografía a una monja entonces las cosas pasan las cosas pasan uno no puede entrar con ingenuidad porque aquí dice que hay lobos dice que hay lobos entonces nosotros no podemos olvidarnos de este factor el factor lobo pero tampoco vamos a vivir obsesionados y diciendo que todos son lobos porque entonces esa es la paranoia espiritual entonces a uno le toca estar al mismo tiempo al mismo tiempo con una un deseo de servicio con un deseo de misión pero con una vigilancia san pablo le decía a su querido hijo espiritual timoteo lo dice allá en la carta cuídate tú y cuida lo que enseñas pero le dice cuídate tú vigila sobre ti que significa no te digas mentiras no te digas mentiras porque evidentemente el cristiano es una victoria de cristo y por eso es especialmente detestable para el demonio y nosotros religiosos y religiosas nosotros somos platos deliciosos para satanás es la frase más horrible que me van a oír hoy nosotros somos platos deliciosos para satanás de muchas maneras puede ser por el tema del sexo puede ser por la murmuración puede ser por otro tipo de obsesiones por ejemplo obsesiones religiosas no cabe duda por ejemplo que en el caso de estas clarisas por las cuales seguimos orando internet tuvo un gran poder ahí porque es a través de internet como se conocen muchas de estas cosas la iglesia iglesia muy entre comillas ponle 80 comillas la iglesia palmariana a la cual están siguiendo ahora estas monjas porque están siguiendo a un señor que supuestamente es obispo no es ningún obispo de apellido rojas que a su vez se supone que obedece al papa del palmar de troya o de como se llame de mallorca bueno ese señor porque se llega a eso pues se llega por esto entonces nosotros como cristianos tenemos que tener este cuadro completo sin quedarnos solo con la parte de que yo estoy en la misión yo estoy en el servicio pero sin quedarnos solo con que hay peligros hay peligros hay peligros las dos cosas hay que tenerlas presentes que en el fondo fíjate que es lo mismo que sucede en todo apostolado en mi comunidad hubo un sacerdote yo les hablo así con confianza y con casos concretos porque porque dice cristo la verdad nos hará libres nosotros tuvimos hace años bastantes años bastantes bastantes tuvimos un sacerdote que en la época en que muchos jóvenes empezaban a apartarse de la iglesia este hombre tenía un éxito wow impresionante con los jóvenes lo seguían lo amaban lo escuchaban si el hombre organizaba una adoración al santísimo ahí estaban ellos si el hombre organizaba una peregrinación ahí estaban ellos compartía con ellos compartía mucho con ellos muchísimo compartía con ellos resumiendo la historia se volvió alcohólico y drogadicto el sacerdote murió prematuramente que ha pasado ahí él empezó por aquí pero se le olvidó esto o sea que con esto que te quiero decir que el problema no son solo las redes sociales no son solo las redes sociales cuántas comunidades religiosas han dicho nosotros necesitamos evangelizar a tal sector de la población por ejemplo vamos a evangelizar a los pobres eso me parece lindísimo de hecho es uno de los lemas de Cristo en Lucas capítulo 4 vamos a evangelizar a los pobres excelente entonces empiezan a evangelizar a los pobres y ven todas las injusticias que sufre la gente pobre los salarios de hambre que les dan la manera como les roban como los mantienen en la ignorancia sobre sus derechos entonces empiezan a llenarse de rabia y entonces llegan a una conclusión adivinen en qué país pasó esto pues en Colombia entonces el padre dice yo quiero luchar por esta gente pero evidentemente como sacerdote tengo límites entonces se lanzó a la alcaldía sacerdote en la alcaldía pero en otro país nos ganaron obispo a la presidencia a la presidencia vamos a la cabeza vamos a ponerle orden a estos pobres o mejor dicho vamos a hacerle justicia a todos estos pobres luego resultan otra cantidad de escándalos casi todas estas personas con unos líos afectivos con hijos bueno unos desastres pero fíjate que se empieza así con la misión y con el servicio otros en cambio dicen nosotros vamos a evangelizar la clase alta porque hay que evangelizar a los dirigentes vamos a evangelizar a los dirigentes es muy peligroso ese camino entonces empieza el refinamiento empieza el elitismo y cosas realmente terribles una de esas comunidades que ha tenido como opción evangelizar a los dirigentes resulta que en esos dirigentes hay todo tipo de problemas y de pecados muchos de ellos están con unos desórdenes afectivos y sexuales bárbaros entonces resulta que algunos de los miembros de esta comunidad que supuestamente iba a evangelizar a los dirigentes resultaron enredados en relaciones homosexuales con altísimos dirigentes porque hay que evangelizar a los dirigentes todas estas cosas pasan que te estoy diciendo con esto que el tema no son solo las redes sociales es el mundo es el mundo mismo pero yo no me puedo quedar yo no me puedo quedar solamente diciendo hay lobos hay lobos hay lobos yo no me puedo quedar solamente diciendo eso porque hay esta palabra os envío entonces es verdad que hay lobos pero también es verdad que hay envío es verdad que hay ataques del enemigo pero también es verdad que tenemos a nuestro favor el poder del espíritu si somos fieles al espíritu entonces la relación iglesia-mundo es una relación compleja ¿qué actitud debe tomar uno? pues la podemos sintetizar en unas tal vez cuatro o cinco palabras por ejemplo es necesaria mucha humildad muchísima es necesario entender que somos hechos de barro San Pablo decía llevamos este tesoro en vasos de barro necesitamos mucha humildad necesitamos mucho conocimiento de nosotros mismos uno tiene que conocer sus debilidades y no decirse mentiras humildad conocimiento de sí mismo necesitamos una vida de oración no solamente hacer algunas oraciones sino realmente perseverar en la oración la oración ha de ser casi tan permanente como la misma respiración alguien decía que la oración es la respiración del alma necesitamos mucha mucha oración y una oración que nos ponga delante de Dios y donde una y otra vez nos preguntemos ¿quién eres tú para mí Señor? ¿quién soy yo para ti? oración donde le preguntemos al Señor ¿te gusta lo que estoy haciendo? ¿te gusta las amistades que tengo? ¿te gusta la manera como gasto mi tiempo? es oración profunda oración profunda y constante necesitamos una profunda caridad una caridad que tenga muy claro el objetivo ¿qué es lo que yo quiero? lo que yo quiero no es simplemente que estén felices aquel sacerdote que terminó drogadicto y alcohólico ese sacerdote él quería que estos muchachos estuvieran a gusto que estuvieran felices no a veces estarán felices a veces llorarán sus pecados a veces estarán confrontados mi objetivo no es que estén a gusto mi objetivo no es que se sientan bien mi objetivo es que sean de Cristo ese es mi objetivo que Cristo reine en ellos que Cristo sea más conocido más amado más obedecido ese es mi objetivo entonces hay que mantener la claridad en el objetivo y hay que pasar por estos filtros que he dicho es decir la humildad ¿cuál fue el segundo que dijimos? no entendí nada conocimiento ¿conocimiento fue que dijimos? oración oración no, ese fue el tercero ¿no fue? era humildad conocimiento de nosotros mismos eso sí eso sí humildad conocimiento de nosotros mismos oración y luego caridad pero una caridad con una dirección clara porque a uno le pasa mucho eso uno se encuentra con una persona triste una persona deprimida y uno dice bueno necesitamos que esta persona salga de su depresión ese puede ser un objetivo a corto plazo pero los cristianos siempre obramos con objetivos a largo plazo me encontré con una señora muy amiga pero está pasando por una gran depresión entonces ¿qué hacemos? ¿qué hacemos con esta gran amiga? necesitamos que salga de su depresión necesitamos que vea el aspecto bonito de la vida eso puede ser puede ser como un paso pero lo que yo quiero es que ella sea de Cristo lo que yo quiero con este matrimonio es que sea de Cristo lo que yo quiero con estos jóvenes es que sean de Cristo lo que yo quiero con la gente que vea mis redes sociales es que sea de Cristo entonces yo no puedo concentrarme en que yo quiero tener muchos likes yo quiero tener muchos followers yo quiero muchos subscribers no mi principal objetivo no es tener muchísimos subscribers ni tener muchos followers ni tener muchos likes todo eso puede servir puede puede porque a veces no sirve si yo publico una cosa que es contraria al evangelio y me llegan millones de likes esos millones de likes son millones de maldiciones entonces los likes no son un objetivo absoluto si yo publico lo que debo publicar y eso recibe likes parece que vamos bien parece uno siempre tiene que estar vigilando siempre hermanas yo he visto caer muchos sacerdotes y yo le pido yo digo estas palabras y yo pido misericordia del cielo para mí porque ya algunas de las publicaciones y algunas de las redes sociales mías se han vuelto muy grandes y eso en parte me alegra pero también me preocupa y eso me humilla yo tengo que humillarme ante Dios tengo que humillarme ante el Señor la red más grande es lo de YouTube estamos con algo más de 520 mil seguidores más de medio millón bastante más de medio millón más de 120 y pico de mil en Instagram en Twitter más de 70 mil no son cifras descomunales pero son cifras grandes y uno como sacerdote donde uno recibe tanto rechazo donde uno recibe tantas puertas cerradas cuando tú ves que la gente te está diciendo padre que bien muy bien su mensaje me sirvió no sé qué cuidado cuidado es gasolina gasolina para la vanidad y es golosina para el alma cuidado con eso entonces nosotros tenemos que estar muy muy prevenidos frente a la popularidad y resulta que todas estas redes sociales te alimentan la vanidad todas le están dando un informe todo el tiempo por no hablar de otros peligros no es sólo la popularidad está también el peligro del dinero entonces empiezas a hacer algún dinero poco o mucho y cuando tú empiezas a hacer algún dinero eso también tienta porque perder seguidores es perder dinero entonces cada rato youtube me sale con ofertas por ejemplo una cosa que yo tengo clara es que yo no quiero propagandas ningún tipo de publicidad durante la predicación me fastidia que cuando yo tengo que ver una predicación o algún estoy viendo un video y me sale una interrupción y una propaganda me fastidia y yo no quiero ese fastidio ni esa confusión para la gente pero cada cierto tiempo youtube me manda un mensajito y me dice tus videos van bien no has pensado poner publicidad en medio de tus videos eso te mejoraría mucho los ingresos ganarías bastante dinero serías millonario ganarías mucho mucho dinero millonario nunca voy a ser pero uno tiene que estar muy vigilante muy vigilante entonces humildad conocimiento de sí mismo oración y caridad dirigida que es lo que yo quiero con esta gente un último elemento lo que decíamos ayer en algún momento no recuerdo en qué momento lo dijimos que nosotros seamos accesibles que la gente nos pueda hablar que la gente nos pueda corregir porque es que uno se puede volver una estrella uno se puede volver una estrella inalcanzable entonces yo soy popular y alguien me va a decir algo no, no tú no sabes nada de medios de comunicación que seamos alcanzables que seamos corregibles bueno ahí tenemos un esquema que yo creo que nos ilustra bastante sobre lo que puede pasar una última palabra sabiendo todo esto no se nos olvide quién es el que está a nuestro favor no se nos olvide quién está a nuestro favor y no se nos olvide lo que dice San Marcos capítulo 16 él cooperaba con sus apóstoles cooperaba si estamos haciendo la obra de Cristo Cristo está obrando con nosotros gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como en la creencia lo haré siempre por la vida en los siglos Amén